¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Está aquí Rosendo? A sus órdenes, señorita. Fui muy clara cuando le dije que no lo quería volver a ver en mi hacienda. Me iré en cuanto termine de atender a su caballo. A menos que usted no lo quiera volver a montar. Ay, gracias. Gracias, Cere. Si quiere, yo se la llevo. No, 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 no te molestes, Cerecita. Gracias. Yo la llevo. Bueno, entonces voy a aprovechar para acostar a mis chamacos. Ángeles. Gracias. No, 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 no. Permíteme, Isabel. Permíteme. ¿Qué tiene mi caballo? Un tendón lastimado en la mano izquierda. Y si no se le atiende, le aseguro que va a cojear toda su vida. ¿Pero qué le pasó? Nazario se tomó la libertad de mandar al animal a jarrar unas reces. En el potrero, entre las piedras, y ahí se lastimó la mano. Eres un iniepto, Nazario. Te advierto que si mi caballo no se recupera, no solo vas a perder tu empleo, sino que te va a ir muy mal. De eso me encargo yo. ¡Qué torpeza la mía! No, no, no. Deja eso. No tiene importancia. Déjame admirarte. No has cambiado nada. Eso no es verdad, Federico. Han pasado muchos años. No sabes qué gusto me da volver a verte. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Mi hija se cayó de un caballo. Estaba con tu hijo y él la trajo para acá. Ah. Pero afortunadamente, lo peor ya pasó. Entonces, entonces, ese médico que estuvo aquí hace rato, vino a ver a tu hija. Sí. Ivana Dorantes es mi hija. Y, por supuesto, Valentina Villalba es tu sobrina. Sí, sí es. Estoy impresionado. Esa muchacha es el vivo retrato de tu hermana Cecilia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Todavía no conozco a tu hija. Pero supongo que será tan bonita como tú. Yo creo que más bien se parece a su padre. Que en paz descanse. Me da mucho gusto que ella y José Miguel sean amigos. Y el que no tenga nada que hacer aquí, ¡lárguese! No quiero mirones. ¿Qué oyeron? ¡Órale, vámonos! Con pronto. Tú también, Azario. Desaparece de mi vista. ¿Ya lo vio un veterinario? No es necesario, patrona. Estoy aplicando unos fomentos y después le voy a aplicar un antiinflamatorio. Muy bien. Dígame cómo lo hago. Empiece por frotar esta jornada. Hágalo con mucho cuidado. Recuerde que el animal está muy nervioso. No lo vaya a patear. Buenas noches. Tú debes ser la muchacha que se cayó del caballo. Sí. ¿Cómo te llamas? Ivana Torantes. ¿Y usted quién es? Soy la madre de José Miguel Montesinos. Uy, mucho gusto, señora. No sabía que usted estaba aquí. Mi marido y yo llegamos esta tarde. De hecho, José Miguel ni siquiera estaba enterado. Quisimos darle una sorpresa, pero... por lo visto, los sorprendidos fuimos nosotros. Discúlpeme. Mi intención nunca fue importunarlos. José Miguel me estaba enseñando a montar. De pronto no sé cómo me caí del caballo. ¿Eres la novia de José Miguel? No. Nada más somos amigos. Con permiso. Mamá. No esperaba verte aquí. Quería ver cómo seguía... tu amiga. Qué amable. Con permiso. Sabía que tu mamá tiene su carácter. Sí, así es. Pero, ¿cómo te sientes? Ay, un poco mejor. La verdad, me da mucho gusto. Me decepcionaste, José Miguel. resultaste un pésimo maestro. Estuve muy apenado contigo. Mi error fue dejarte montar solo el caballo. ¿De veras te preocupaste por mí? Pocas veces en mi vida me ha angustiado tanto. Si esa caída hubiera tenido consecuencias graves... jamás me lo hubiera perdonado. Ahora vas a tener que hacer muchos méritos... para que yo te pueda perdonar. Me dijo Sabino... que estabas algo cansado. Y quizás hasta algo enfermo. ¿Qué te pasa? Nada importante, Isabel. La edad. Tú no estás viejo, médico. Bueno, depende con quién me compares. Ah, aquí estabas. Te estoy buscando por toda la casa. Leonor. Mira nada más quién está aquí. Te acuerdas de Isabel, ¿verdad? Pero por supuesto. Discúlpame, Isabel, pero no te reconocí. El tiempo deja su huella, ¿verdad? Así es, Leonor. Isabel me estaba contando que ella y su familia... llegaron hace poco a los cascabeles. No me digas. Y ahora está en la casa... porque la joven que se accidentó es su hija. Ah, curiosamente la acabo de conocer. Y por lo que vi, ya está bastante repuesta. Tienes razón. Yo creo que ya puedo llevármela de regreso a nuestra casa. Mil disculpas por tanta molestia. Con permiso. Isabel. Isabel. Tú siempre serás bienvenida. Pobrecita. A Isabel toda la vida le ha faltado personalidad. La hija tiene mejor tipo que ella. Mi muerta me vuelvo a montar en un caballo. ¿Tanto así? Bueno, es que... es una caída fuerte. Mamá, ¿y mi vaso de agua? Hija, yo creo que lo mejor es que nos vayamos a la casa. ¿Por qué se quiere ir? Yo creo que lo mejor es que Ivana pase la noche aquí. Gracias, José Miguel, pero ya no quiero dar molestias. Tus padres acaban de llegar... Por favor, si es por eso, no se preocupe. Por favor, no insistas. Ya tomé la decisión. Sí, señora. Ivana, nos vamos. Como tú quieras, mamá. Habrá que mandarle a avisar a Valentina para que venga por nosotras. José Miguel, sería mucha molestia que tú nos llevaras. No, por favor. Es lo menos que puedo hacer por ustedes. Por favor. Lo único que lamento es no haber tenido el gusto de conocer a tu papá. Te imagino que debes ser tan agradable como tu mamá. El cuarto es muy molesto. Pero espero que estés cómodo, Felipe. No, no se preocupe por eso, padre. Le aseguro que será más confortable que el cuarto de hotel donde me quedé anoche. Te agradezco mucho que me lo rente. Bueno, ¿es la primera vez que vienes a San Pedro de las Peñas? Sí, padre. Bueno, ¿y por qué decidiste hacer tu especialidad en un pueblo como este? Pues es la plaza que me asignaron. Pues bienvenido. Gracias. Aquí siempre hacen falta médicos. Gracias. Es usted muy amable. Hijo, espero que seas un buen cristiano. ¿Disculpe? Bueno, supongo que vas a misa todos los domingos y te confiesas cada primero del mes. Porque yo no pienso tener en casa a un ateo. Sí, papá, por supuesto. Voy a misa todos los domingos. Bueno, cuando dispongo de tiempo. Porque ya ve que yo me voy a encargar de que siempre dispongas de tiempo para estar cerca de Dios nuestro señor. Ahora te voy a enseñar tu cuarto, hijo. Acompáñame. Rosendo, ¿cree que el caballo tarda mucho tiempo en recuperarse? Espero que no. Pero hay que estar muy pendientes de él. Y por supuesto, bueno, pues usted no lo va a poder montar hasta que esté segura de que ya sanó totalmente. Gracias, Rosendo. Acepto que yo no hubiera sabido cómo resolver este problema. ¿Por qué no sepa que me necesita? ¿Y quién le ha dicho que yo lo necesito? ¿Por qué le da tantas vueltas, patrono? Sabe muy bien que nadie le va a cuidar su hacienda, sus siembras, sus animales mejor que yo. Porque aunque de todo esto nada es mío, lo quiero como si lo fuera. No lo dudo. Pero después de lo que pasó, usted ya no puede ser capataz de los castabeles. Patrono, yo estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para que me perdone. ¿Cualquier cosa? Lo que sea. ¿Hasta pedirme perdón de rodillas? ¿Usted daría eso, Rosendo? ¿Se pondría de rodillas ante mí? Ya no aguanto más. Voy a buscar a mi niña. Yo la acompaño, señorito. Pero nos llevamos dos trancotototas para moler a palos ese Rosendo. Ningunas trancas. Además, tú te quedas aquí. Por lo que se ofrezca. Uy, pues usted no necesita de trancas para defenderse, ¿verdad? Con pelar los ojos y echar un par de gritos, ¿va a dejar todo bocabajeado a ese mal alma de Rosendo? Que no se haya atrevido a tocarle un pelo a mi niña. Porque no la cuenta. Pasa, pasa. Válgame. Valentina me dijo que se iban a quedar en la hacienda Montesinos. Preferimos venirnos de una vez para la casa. Ibanita, ¿cómo estás? Mejor. La voy a acostar. ¿Te acompaño? No sé, está exagerada, mamá. No puedo sola. No ha probado bocado, voy a prepararle algo. No, 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 no se preocupe, señora Isabel. Eso déjemelo a mí. Gracias, iluminada. ¡De nada! Corondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar ¡Soy la dueña! Soy tu dueña y ya tengo Donde anidar Donde anidar Donde anidar Donde anidar correspondiendo gaps Rótimo Donde anidar Donde anidar